Bueno, hay un montón de líneas de investigación para determinar la existencia de esas tres o cuatro personas que ingresaron a esa hora de la madrugada, dos de la mañana, ese 21 de julio, en el puesto de la estancia de Benetton y que además le prendieron fuego el puesto y que lo inutilizaron. Tenemos sangre, así que bueno, estamos buscando todavía, estamos buscando a ver si aparece alguien con alguna, en este momento herida de una arma blanca. No tenemos todavía ningún dato puntual, tenemos muchas líneas de investigación y se sigue investigando para hablar con los autores de ese hecho. Bueno, la fiscal Ávila de la Justicia Federal había solicitado un ADN para poder compararlo con Santiago Maldonado, este dio negativo, ¿esto cambia un poco la investigación que ustedes venían realizando? No, en realidad descarta la posibilidad de que el herido o el que dejó sangre o rastros semáticos en el lugar sea Maldonado, porque se constató justamente en el juzgado federal que no era la sangre, no se correspondía con el perfil genético, pero eso no hace a que la causa no avance, sino justamente que avance por otro lado, tenemos otra línea de investigación. ¿Hay nuevas pruebas? Hay nuevos elementos, se están investigando, permanentemente aparecen nuevas versiones, aparecen nuevos hechos, aparecen otros puntos de investigación, así que bueno, estamos en plena investigación. Esta zona del departamento en resistencia, el pull-off, Cuyamen, también la zona de vuelta al río, están nucleando gran mayoría de las investigaciones que se realizan desde aquí a Fiscalía, tanto en la justicia federal como en la provincia, vemos que se están abocando mucho a lo que son estas causas. Es que en realidad desde que ingresaron en el terreno este que lo ocuparon, o que lo recuperaron, como dicen ellos, desde marzo del 2015, la jurisdicción ha visto una cantidad de causas, o se han iniciado un montón de causas, tanto de denuncias como de investigaciones relacionadas con esta gente, sí. ¿Estará visitando la zona próximamente? Permanentemente estoy yendo para aquel lado, así que sí, en cualquier momento estaré por ahí.